y hoy en este momento nos encontramos en el sector de santa fe dentro de 20 minutos ya se inicia lo que sea el desfile cívico con los 214 aniversario de chile acá en el sector santa fe vamos a estar dando cobertura y agradecido desde ya a todos nuestros amigos que compartan en su comentario también que es importante un abrazo para todos y la y y y y no 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 Ah, yo soy, sí, yo soy, yo tengo que ir a la luz. No sé que era que la canción es la joya, y yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Pero no me pido, no me pido. Ah, yo soy, yo soy. Ah, yo soy. ¡Gracias! y bueno bueno y 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 en septiembre y cada año los chilenos celebramos un hecho trascendental que cambió el rumbo de la historia de nuestra nación hace ya 214 años cuando todos los habitantes se reunieron en un camino abierto en Santiago para solicitar a mi lado la formación de una junta nacional de gobierno y ese día sin sabernos se dio el primer paso para que Chile fuera un país libre y para que dejara de defender del rey de España hecho que se concretaría años más tarde luego de épicas batallas que finalmente nos llevó a la victoria y marcaría nuestra historia para convertirnos en Chile una nación libre y soberana saludamos a las autoridades que nos acompañan en esta oportunidad en primer lugar damos la más cordial bienvenida al señor alcalde de la comuna de Los Ángeles don Esteban Krause Salafán le acompaña señora esposa Sandra Martínez Muñoz bienvenida en representación de la delegada presidencial provincial del guión guía señora Paulina Purrán Purrán saludamos al asesor de gabinete don Marcelo Escobar Esa en representación de la prefectura de Dio Guión Obra 20 con asiento a Los Ángeles saludamos al señor jefe de Retén Santa Fe suboficial mayor de carabineros don Luis Riquel Mejá saludamos también la presencia de los señores consejeros regionales por la provincia de Dio Guión don Enrique Krause López y don Edgar Sandoval Jara igualmente saludamos la presencia de los integrantes del cuerpo colegiado de la Municipalidad de Los Ángeles nos referimos a las señoras y señores consejales don Patricio Penilla Valencia don Zenón Corquera Figueroa don José Salcedo Contreras don José Salcedo Contreras don Daniel María Cofrero la señora Lidia Martínez Herrera y la señora Paula Ortiz Morales queremos saludar también a la directora de la séptima compañía del cuerpo de bomberos de Villatú, Patricia Contreras Moraga quien se hace presente en representación del superintendente del cuerpo de bomberos de Los Ángeles don Raúl Márquez Mar saludamos también la presencia del jefe área relacionamiento CBC don Cristian Santibáñez Figueroa queremos saludar también a los señores directores de establecimientos educacionales que nos acompañan a la delegada municipal de Santa Fe, Fabiola Pascal Márquez saludamos también a todos los dirigentes sociales del sector que nos están acompañando igualmente saludamos a los candidatos y candidatas a gobernador por la región del guío guío a consejeros regionales, alcaldes y concejales por la comuna de Los Ángeles saludamos también a los medios de comunicación que nos acompañan en esta oportunidad comunidad a toda, señoras y señores hoy, la municipalidad de Los Ángeles rinde homenaje a nuestra independencia nacional y liga de las glorias del ejército de Chile celebrando distintos sectores de Los Ángeles en los que participa cada comunidad con sus organizaciones sociales hoy, vecinos de la comunidad de Santa Fe que se pidan en homenaje a aquellos patriotas que incluso entregando sus vidas nos llegaron una nación libre y soberana y saliendo del pabellón nacional a los soles de nuestro himno patrio será izado nuestro pabellón nacional a cargo de la alumna Isidora Salas González de octavo año básico de Griseo Santa Fe junto al alumno Brian Flores Poraga alumno de octavo básico de la escuela Guillermo Marín Carbón ¡Falme! ¡Falme! Y bueno, te mueves harto porque el otro no lo va a faltar, no lo va a faltar, no lo va a faltar. Y bueno, te mueves harto porque el otro no lo va a faltar. Y bueno, te mueves harto porque el otro no va a faltar. Y bueno, te mueves harto porque el otro no va a faltar. Y bueno, te mueves harto porque el otro no va a faltar. Y bueno, te mueves harto porque el otro no va a faltar. Y bueno, te mueves harto porque el otro no va a faltar. Alocución patriótica. En representación del Liceo Santa Fe, su directora Carolina Tobieros Bastías hará uso de la palabra y nos entregará la educación patriótica. Muy buenas tardes a ustedes presentes a querida comunidad de Santa Fe. El día de hoy me toca algo muy importante que contarles a todos ustedes. Pero yo creo que como lo hemos conversado con cada una de las personas de la comunidad, es celebrar nuestros 100 años como Liceo. Y donde son cada uno de ustedes parte de esta comunidad. Agradecer que estén acá, junto a nosotros, junto a nuestros alumnos, junto a nuestra comunidad. Hoy nos reunimos para celebrar un momento histórico que vive en el corazón de todos los chilenos. Un momento en que, con orgullo y emoción, recordamos nuestra independencia, nuestra cultura y nuestra identidad nacional. Hoy celebramos las Fiestas Patriots. El 18 de septiembre de 1810, nuestros procedes, guiados por un profundo abierto de libertad, se reunieron en la primera Junta Nacional de Gobierno para dar el primer paso hacia la independencia de Chile. Ese día, no solo se declaró la intención de ser libres, sino también de forjar una patria justa, digna y soberana. Un sueño que, con sacrificio y valentía, se hizo realidad el día de hoy. Esta fecha es mucho más que una conmemoración histórica. Es una oportunidad para reflexionar sobre lo que somos como nación. Nos une el orgullo de nuestra tierra, nuestras tradiciones, nuestros valores y, sobre todo, la convicción que todos podemos construir un futuro mejor. Hoy, más que nunca, es fundamental que esa unión y ese compromiso con el bien común nos siga creando. El espíritu de nuestras lindas patrias se refleja en cada vincón del país, en el ordenar nuestra bandera tricolor, en el sonido de la cueca, en la herida de las fondas y las ramadas, y en la calidez de nuestras familias. Este espíritu nos recuerda que somos un pueblo lleno de esperanza, perseverancia y solidaridad. Debemos honrar a quienes lucharon por nuestra libertad y seguir trabajando que los principios que interrán sin lucha, la justicia, la igualdad, el respeto, prevalezcan en Chile el día de hoy y el día de mañana. Que este 18 de septiembre sea una invitación a celebrar con orgullo nuestras raíces y nos comprometamos con el convivir en nuestra patria, respetando nuestras diferencias y valorando lo que nos hace cada día más grandes. Querida comunidad de San Rafael, sigamos construyendo día a día un Chile más inclusivo, un Chile más justo y más unido. Viva Chile, viva nuestra patria libre y soberana. Felices fiestas patrias, felices 214 años. Gracias. Recursimos esta locución patriónica a cargo de la directora de Museo Santa Fe, la profesora Carolina Toledo Vázquez. El espinajo. Hoy, Chile está de fiesta. Los Ángeles está de fiesta. hoy en Santa Fe la comunidad manifiesta sobre el día a través de la música y la tradición a los sueles de las guitarras y voces del conjunto clórico Voces de Liqueza dirigido por Manita Ortiz que disfrutaremos de nuestro baile nacional y la rueda invitamos a los reyes de baile que nos acompañarán el escurrinazo encabezado por la pareja campeona de personas mayores y la señora Ruth Jara y don Bernardo Marí quienes nos representaron en un último en el escurrinazo nacional de hueca al último año ellos son vecinos de Santa Fe invitamos también a pasar adelante al club de hueca Raíces de Quintierra Club Guazo Amigo Club Unión y Fuerza Campesina y Club de Guazo Los Avedudes ahí nos marcarán un pie de vuelta representando de esta manera las tres huecas embarcadas en este pie que representan los colores de nuestra bandera blanco azul chivo 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 chico ¡Gracias! 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 Y como es su nombre que ha realizado en comunidades, los hombres y mujeres de nuestra tierra, saludan a los existentes, opresión del vicerrealista Línguez de Chicha en Castro. En esta ocasión, se acercarán a la tribuna de honor, los integrantes del Club de Rodeos Chicaídicos, Club Bajo Amigo, Club Judión y Fuentes de Cameretina, y Club del Bajo Los Averunes. de reads, ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Agradecemos la presentación del conjunto folclónico Voces de mi Guerra, dirigido por Marita Ortiz, que junto a las parejas han venido a saludar a las autoridades y a la patria con sus hermosas interpretaciones de nuestro país nacional. Le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 This establecimiento educacional nace como escuela básica a F into which a finales de 2020 y 2014 siendo Santa Fe una siesta. Y una vez que pasa al Ministerio de Educación es dirigido por la señora Noemías Pobargestelltio sienta en refugio de realizar un trabajo constante con la familia, los docentes y alumnos creando su infopondo buclórico, puertos escolares, centro de madres, talleres para padres y apoderados. En la actualidad, el Giseo Santa Fe es una comunidad activa que cuenta con la enseñanza parucularia, básica y médica, con una matrícula de 635 alumnos, con un proyecto educativo institucional que cuenta con apoyo permanente en el proceso académico, actitudinal, artístico, deportivo, científico, innovador, tecnológico, a través de los distintos talleres extranjulares destinados a potenciar las capacidades y habilidades de su salud. Somos Giseo Modelo, a nivel provincial, en el ámbito deportivo, abarcando todas las disciplinas deportivas. En la actualidad, cuenta con un equipo de especialistas tales como psicólogos, asistentes sociales, fonoaudiólogos, iniciólogos, educadoras diferenciales, encargados de concesión secular, entre otros. El Giseo es parte del 2018, o por red del Giseo PASTE, que permite que el 15% de nuestros alumnos tenga el ingreso directo a las universidades del Consejo de Rectores, donde serán acompañados y guiados por concesiones y comunidades de la Universidad, permitiendo previo lograr su adopción superior completa. Cabe destacar los abanches de la infraestructura, que es la gestación profesional y espacio para la mayoría de ganancias de los alumnos y los datos de los liceos, lo que ha permitido la confianza que se consiga la universidad en el aumento progresivo de partículas desde el año 2019. El desafuncimiento se proyecta a la comunidad como un lugar de encuentro donde se desarrolla la legitimidad de yaquitudes, que permitan a los jóvenes de la zona enfrentarse en un globalismo y de alta dificultad. ¡Gracias! 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 La escuela F931 a guarda después cuenta con la dirección del profesor Luis Lujo García. La escuela F931 a guarda después cuenta con la dirección del profesor Luis Lujo García. La escuela F931 a guarda después cuenta con la dirección del profesor Luis Lujo García. La escuela F931 a guarda después cuenta con la dirección del profesor Luis Lujo García. La escuela F931 a guarda después cuenta con la dirección del profesor Luis Lujo García. La escuela F931 a guarda después cuenta con la dirección del profesor Luis Lujo García. La escuela F931 a guarda después cuenta con la dirección del profesor Luis Lujo García. La escuela F931 a guarda después cuenta con la dirección del profesor Luis Lujo García. La escuela F931 a guarda después cuenta con la dirección del profesor Luis Lujo García. La escuela F931 a guarda después cuenta con la dirección del profesor Luis Lujo García. La escuela F931 a guarda después cuenta con la dirección del profesor Luis Lujo García. Gracias.